Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo ser Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido para nunca más volver Música Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Música Hoy la extraño tanto, tanto Música Música Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Música 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 A un recuerdo aquella noche Tú temblabas pues llovía Te abracé, te hice mía Nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención De cumplirte con mi amor Fui a tu casa Fue un error ¿Quién diría que tus padres Nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño Te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando Prometiste que algún día Volverías Me fumé tres mil cigarros Mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte Con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios Esperando tu llegada Pero nada De ti nada No Lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme Mientras respire Mientras respire aquí te esperaré Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Con sentimiento Con sentimiento Muy pesado Lo nuestro no puede morírselo El tiempo no me hará rendirme Mientras respire aquí te esperaré Loco, no me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Yo no iré, hablo de ti Loco, resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás ¡Ay, hombre! Música Me duele corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón Quiero darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Como ave cautivo Como ave cautivo Me duele Me duele Me duele que le tengas Tanta fe Música Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón Te juro corazón Quiero darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Música Si me hubieran dicho lo que iba a pasar Jamás lo habría creído Si me hubieran dado ganas de apostarse bien Te habría perdido Aquello parecía Una noche quizás Un encuentro furtivo Igual a tantos Igual a tantos más Por aquí me despierto A mitad de la noche Y te encuentras conmigo Me da por pensar Música Te metiste en mi cama Te arrancaste un tejero Eres parte de todo Y no puedo creerlo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida Y en todos mis pensamientos Y eres indispensable Para soñar despierto Música Música Ahora que eres parte de mi mundo Pero quien te hubiera dicho El amor te llega No pregunta No le importa Tu apellido Aquello parecía Una noche quizás Un encuentro furtivo Y igual a tantos más Y ahora que me despierto A mitad de la noche Y te encuentras conmigo Me da por pensar Música Te metiste en mi cama Me arrancaste un tejero Eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida Te metiste en mi vida En todos mis pensamientos Y ahora es indispensable Música Para soñar despierto Música 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 Querer volar No estaba en mis deseos Pues desde siempre Sé que ha sido inalcanzable Querer volar Querer volar Tampoco fue mi sueño Porque en la altura No me siento nada estable Pero llegaste Con mágica ternura Y aunque era una locura Lo tuve que intentar Tus besos frutos Tus besos frutos Me elevaron Me elevaron Desde el cielo Y quise desafiar En la gravedad Fue tan hermoso Remontar contigo El vuelo Pero mis alas No eran No eran de verdad Y me soltaste Donde no Suplaba el viento Sin darme tiempo Ni siquiera De intentar Aterrizar Planeando bien Mis sentimientos Y fue En caída libre Felicitas Música Tú lo llevaste Con mágica ternura Y aunque era una locura Lo tuve que intentar Tus besos brujos me elevaron desde el cielo, y quise desafiar la gravedad. Fue tan hermoso remontar contigo el vuelo, pero mis alas no eran de verdad. Y me soltaste donde no soplaba el viento, sin darme tiempo ni siquiera de intentar aterrizar. Planeando bien mis sentimientos, y fue mi caída libre mi vida. Mi fuerza y caída libre mi vida. Tal vez no te das cuenta, pero siento que... Entre más pasa el tiempo, más me olvidas. Ahora mi presencia te fastidia, se ha marchado el buen humor. Tu duermes en la cama, y yo en el sillón. Yo sé que tengo más defectos que tu car, pero también es cierto que te amo. Aunque hago lo imposible por verte feliz, ha entrado en toma nuestro amor. Me aferro a que no muera y le doy respiración. Y tú, y tú, y tú como si nada, parece no importarte que fallezca nuestro amor. Me ves luchando solo en la cruel batalla, para evitar que lo que nos unió se vaya. Y tú, y tú, y tú como si nada, que ya olvides si alguna vez hicimos el amor. Mis labios se han secado sin besar, mi labios se han secado sin besar tu espalda. Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada, y la dicha me hundió y no me da la cara. Y tú, y tú como si nada, y tú como si nada, y tú como si nada. Y tú como si nada, parece no importarte que fallezca nuestro amor. Me ves luchando solo en la cruel batalla, para evitar que lo que nos unió se vaya. Y tú, y tú como si nada, y tú como si nada, que ya olvides si alguna vez hicimos el amor. Mi labios se han secado sin besar tu espalda, mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada, y la dicha me hundió y no me da la cara. Y tú como si nada, y tú como si nada. Siempre lo dije, pero sé lo que hice para merecer que me dijeras adiós. Creí que al pasar de los días, lo nuestro se fortalecía. Te verás que no comprendo qué es lo que pasó. Probablemente no te fue suficiente este corazón, que sin reservas te di. Tal vez porque no había en mis bolsillos, aunque poder comprarte castillos, lo que sí que no hay duda, es que te perdí. Tú me dijiste adiós, y sinceramente acabaste conmigo. Ya nada te importó, que tus palabras frías me partieran el alma, y así morir de amor. ¡Gracias! 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 Sabido que jugabas conmigo, no estaría hoy aquí muriendo por ti. Pero ya ves, no soy a vivir para alterar así mi destino. Y ahora sé que es quererte y verte partir. Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo. Ya nada te importó que tus palabras frías me partieran el alma. Y así morir de amor. Y así morir de amor. No sé cómo has podido aquí, entrar al fondo de mi alma. Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos. Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas. No pongo a recordar mis sueños y en todos estabas. No es que llegaste sin aviso porque menos de un latido me robaste el corazón. Es convertido en mi sangre porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión. Quiero que siempre estés conmigo. Y es que tú me haces sentir lo que jamás atrás he sentido. Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Música Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos te estabas Es que llegaste sin aviso porque menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás habrá sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Eres mi obsesión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh gerne a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh Música 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 Solo porque no llegué, mal tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos, dices que ya no me quieres ver Si otra vez el mismo cuento, yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida, pero me perdonarás Nos amamos tanto que, lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos, yo luchando por cambiar Soy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Yo sufro muerte mental, sin tú no puedo pensar De vez en cuando es normal, es discutir o pelear Pero acabamos firmando la paz en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual, no lo podemos negar Somos los locos de estar, que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Estoy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto que no puede terminar Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Yo soy tu muerte mental, sin ti no puedo pensar Te deseo cuando es normal, discutir o pelear Pero acabamos firmando la paz en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual no lo podemos negar Somos los locos de azar y que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Como ayer, escuché a tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama Me preguntan si pronto vas a volver Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no vuelvo a respirar Y la vida se me escapa si no está Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no está Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y me abandona el deseo de vivir No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas y amor en tu verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa Abrazame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Sorpresas hay por vivir Tú me conoces aún ¿Por qué dejamos correr el reloj? Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a dar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa Abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa Ven a mi casa Abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No te conozco, no me conoces a mí Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quieren seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Tu marido anda contando Que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer El vato con que vivías A mí no me puede ver Después que no te vestía Ni te daba de comer A mí no me espante el sueño Ni me quieran espantar No te consolo Tu dueño Yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas No se puede vacilar Música Nuestra vida con mariachi, así lo vivió mi madre Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Padrecita, ¿cuánta falta me haces? Mi madre pidió un mariachi, con todo mi conocimiento Vivir feliz en la tierra, sin morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas sin calma El luto se lleva adentro, se sepulta en el alma Ahí les dejó mi recuerdo, la ley de Dios es franteza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Ya se fue, lo que anhelaba, yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves, junto a Milano Tarde o temprano, ay golondrina Dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue, lo que anhelaba, yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves, junto a Milano Tarde o temprano, ay golondrina Dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Gracias, ahí quedó Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido, como el tigre de Tijuana Decían algunas personas, que ya tenía muchas vidas De Texas a California, su fama era conocida También le hacía el contrabando, de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado, pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron, con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron, porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia, lo echaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia, una venganza muy negra Con el demonio metido, preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro xerifes Al tigre lo asesinaron, a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron, de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza El pistolero de fama, de aquella horrible matanza Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas Y yo sin frenos, hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mando a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mando a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas, no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de meter, si no tienes cuidado no te puedes detener Y como canto Acapulco, una droga salió de... ¿A qué horas? A las... Porque queda mañana ¡Échale a prueba! ¡Viva México! ¡Exterminador! Una droga salió de Durango, a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban, coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas, pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno, en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarle Que de dónde venían y que traiban, dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca, son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerbanitos, y si usted no lo cree, pues ni modo ¡Eso! ¡Arriba Acapulco! El jefe de los federales, voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burle la gente, se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerbanitos, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo, y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales, y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento Una cosa que sí les aseguro, que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en Sacramento Y como dicen, de Durango salieron dos monjas A las... A las... Quizás una cosa predica Y dicen que tú me amas ¿Qué sería si no me quisieras? Apenas me das la espalda Y le sonrías a cualquiera Que gran mentira de pata Dejarte entrar por mi puerta Y dicen que tú me amas Pero ya... Pero ya... Basta de falsas promesas Música Si si esperas mala semilla Mala será tu cosecha Música Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Sufriendo mi corazón Música Y dice que tú me amas Y dice que tú me amas Pero ya... Basta de falsas promesas Música Si si esperas mala semilla Música 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 Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Música Es nacido Armando Soto Un amigo muy callado Voy a contarles un poco De lo que a él le ha pasado Música Con un contrabando de armas Armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley recogió la carga Pero a él no lo apresaron Música En la Sierra de Ensenada Tenía pista clandestina Donde hacían operaciones De hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno Habían cantado gallinas Música Al mirarse descubiertos En la avioneta volaron Los federales disparan Y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra Pero siempre se fugaron Música Y después allá en Tecate En un rete judicial Le encontraron cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana Privado de libertad Escuadra cuarenta y cinco Siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres Disfruta donde él está El gallo no tenía plumas Le volvieron a brotar Música, armando le dice a Carlos Hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto Eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno Es orgullo sinaloense Música, armando le dice a Carlos Soto Música, armando le dice a Carlos Soto Música, armando le dice a Carlos Soto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, cada vez me va a pasar, por la esquina de mi casa no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir contigo, si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar, la vereda y ese camino, quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo caminé, con ella al salir de mí, si a su pelo suelto miré Como lo metía la brisa, con el viento me enojé, y ella se moría de risa Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ella me pidió un favor, dos listones le comprara, fueran de cualquier color Solo dos necesitaba, tres listones le compré, pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué, solo dos necesitaba y el tercero le amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Muchas gracias Audiojungle 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 Moria Chanka 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 Gracias por ver el video.